La DIL de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, Fanny Forero, ha hecho llegar a reacción de las noticias su queja por la ubicación de una restricción vial en el sector conocido como Bonanza. Para ella no hay justificación de este tipo de prevención vial. Estoy ubicada en un espacio de carretera donde cabe perfectamente un vehículo, pero está totalmente cerrado con esos tubos. Allá cerrado y mire toda la vía de carretera donde cabe perfectamente un vehículo. Si se iban a colocar esos tubos, los hubieran colocado más cerrada hacia la vía. No dejaron espacio para que los carros transiten perfectamente, sobre todo los vehículos grandes. Si ustedes observan allá al fondo, también está cerrado. Entonces, ¿cómo se les ocurre hacer un daño tan grande donde lo que van a ocasionar es un accidente? Miren, ahí están los vehículos que no saben ni cómo transitar. Miren, miren, allá hay más vehículos, unos subiendo, otros bajando, otros que casi se estrellan, otros que casi se encuentran, porque sinceramente le hicieron un daño a esta vía. Le hicieron un daño a los transeúntes, a los motociclistas y a los vehículos. Devinson Gómez Martínez, director de la Inspección de Tránsito de Transporte de Barranca Bermeja, explicó la implementación de lo que se denomina tráfico calmado. ¿Qué hicimos ahí? Hemos implementado el tráfico calmado, de tal manera que usted pueda pasar hacia el campestre y ahí usted tenga la mesura, control y poder pasar. De tal manera que la persona que vaya hacia el centro, hacia la autopista, pueda también circular con seguridad. Es un manejo de movilidad. La Edil Fanny, de pronto hay que instruirla porque yo he tenido muchas conversaciones con ella, pero esta situación es tratar de salvar vidas y a eso estamos nosotros dispuestos en Barranca Bermeja. Vale recordar que el más reciente accidente de tránsito en el lugar antes de esta instalación de tráfico calmado se dio con resultado fatal de una persona fallecida el pasado sábado. Gracias.